Hola, ¿qué tal? La semana anterior habíamos comenzado a conversar con Marta Isabel Materón, interesantísimo, una nueva manera de mirar la vida, cómo nos está marcando la pandemia, qué estamos aprendiendo, cómo es el proceso de conciencia. Y al finalizar el programa anterior, Marta nos empezó a hablar de las distintas dimensiones. Estamos en la tercera, vamos a pasar por la cuarta para llegar a la quinta. Y el tema era muy interesante, nada fácil, sin lugar a dudas. Y como hemos dicho otras veces aquí en este programa, acuérdense que la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Y hay que tener mirada abierta para empezar a entender todos estos temas tan valiosos y tan vitales. Pues bien, estábamos llegando a la quinta dimensión. Hagamos un poquito de retrospectiva sobre esa quinta dimensión, Marta. ¿Qué pasaba en esa quinta? ¿Qué pasará en el... Dicen que nos faltan 28 años? Dicen que sí, que nos faltan 28 años. ¿Qué va a pasar en estos 28 años? Vamos a subir el nivel de conciencia. ¿Y qué significa subir el nivel de conciencia? Vibrar más alto. Nosotros somos energía, nosotros somos unos programas de conciencia. Y vibrar más alto significa que estamos menos enganchados con las emociones y con esta tercera dimensión. Es volver a ser lo que éramos antes sin la densidad de las emociones. Y ya depende de cada uno trabajar sus propias emociones. Para algunos es la culpa, para otros es el miedo, para otros es la rabia. Así que es un proceso interno que involucra no solo las emociones, sino también la forma de llevar la vida. La conexión con la naturaleza, la compasión, la alimentación, la meditación. Marta, ¿qué tienen que ver? Me estás hablando de las emociones. En mi explicación, yo entendía que el mundo en la tercera dimensión se manejó mucho con la razón. La razón le dio mucha importancia y las emociones siempre fueron escondidas, no eran tan importantes. Ahora nos han desbordado las emociones y en la tercera dimensión empezamos a trabajar las emociones. ¿Por qué al llegar teóricamente como a la quinta debemos haberlas superado? Bueno, lo entendí así, ¿cómo me lo podrías explicar como trascenderlas, superarlas? Las emociones son una carga humana que pesa y no nos ayuda a trascender. Cuando hablamos del equilibrio, ahí está la razón y está la emoción. Y a medida de todas las vidas que hemos llevado en esta tierra, nos hemos ido mucho a la razón. Como tú dices, ha habido un desequilibrio. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha llevado a esto, ¿no? A la competitividad, a ser cada vez más, a estudiar más. Entonces, al que tenga más carreras, más diplomas y te llenas de tantas cosas que al final pierdes la conexión con tu sentido. Hay muchas personas que están, por ejemplo, haciendo una carrera que no les satisface o que tienen una pareja con la que no están felices o que se esfuerzan tanto porque los hijos estén en un buen colegio, que tengan tantos idiomas, que estén en la mejor universidad. Nos hemos ido tanto a eso que también es importante, pero se ha perdido el equilibrio y la conexión con la emoción. Entonces, al consultorio, por ejemplo, llegan mamás que han perdido su esencia por estar trabajando en esa misma carrera de hay que hacer esto, hay que hacer... Cuando lo más importante es estar dentro del ser, conectado con el ser, trabajar las emociones. Cuando hablamos de las emociones, o sea, hasta qué punto tenemos que llevar esa vida o esa parte racional hasta el punto de sacrificar nuestras propias emociones y ponernos cargas. Cuando hablamos de emociones son densas, culpas, miedos, rabias, que antes que ponernos nos tenemos que quitar. Son arquetipos que hemos ido cargando a través de todas las vidas y que hay que quitarnos. Son máscaras que nos ponemos, la máscara de la mamá perfecta, de la pareja perfecta o de la persona exitosa cuando sabemos que no es nada de eso. Vamos a volver a ser la esencia pura, ¿no? No vinimos a ser ni padres ni a ser parejas, venimos a crear conciencia y cada uno tiene que estar conectado, muy conectado con su misión de vida y muy centrado para todo este movimiento que se viene de conciencia. ¿Quiénes te consultan, Marta, y por qué te consultan? Crisis de ansiedad, fobias, inclusive por un dolor de rodillas, por un dolor de espalda. Personas que llevan años buscando en la ciencia médica tradicional y no han encontrado una cura y se dan cuenta que somos seres mucho más amplios de lo que pensamos. Entonces son personas que llevan años buscando en los médicos, haciéndose cirugías y no han encontrado porque se dan cuenta que somos muchos más amplios y que la razón de ser era otra. Nosotros estamos muy conectados con otros seres. Entonces, cuando uno hace un análisis de la persona y evalúa, ve tantas cosas en una persona, puede ver, por ejemplo, entidades que están allí, otras personas que están allí, puede ver... ¿Y las limpias? Y se limpian, se recodifican, se solucionan. ¿Y esas entidades que están allí son almas desencarnadas que no han trascendido? ¿Cómo las explicas? Pueden ser encarnadas, desencarnadas. Es decir, tú puedes ver una persona, por ejemplo, y ves que al lado derecho hay un señor y resulta que fue su ex marido que todavía no ha cerrado el ciclo con él y la energía de él de tristeza o de culpa le sigue quitando energía a la persona. Entonces hay que resolver el ciclo sí o sí con esa persona. O puede ser un hijo que falleció y que tiene culpa con su mamá y quiere... ¿Un aborto o algo así? Un aborto, muchas veces hay abortos acá también en el chakra sexual y hay que limpiarlo. Puede ser una vida pasada la persona. Por decir algo, mataste a alguien en una vida pasada y todavía no ha cerrado ese ciclo, inclusive de vidas pasadas que ni idea lo que hiciste. Y esa persona está ahí todavía aclamando venganza y robándote energía y hay que solucionar personas con adicciones, personas con desórdenes mentales, pues ha llegado hasta esquizofrenia, bipolaridad, situaciones bien complicadas a nivel mental y cuando te das cuenta resulta que son las personas más conectadas que hay. Tienen los canales tan abiertos que pueden abrir portales muy fácil y hay que empezar a solucionar vidas pasadas donde fueron hechiceros o donde fueron... Entonces tú te das cuenta que tienen dones muy amplios y por eso mismo son como antenas que empiezan a pegársele todo tipo de entidades y hay que descodificarlo simplemente. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es una transición, es volver a casa. Como dicen, aquí estamos muertos, allá es donde vivimos. Sí, porque la muerte es volver, volver a la casa, volver a salirnos de nuevo de esta matriz donde estamos tan densos y volver a sentirnos libres de tanta densidad. Entonces es una transición, mientras menos nos apegamos al miedo de lo que hay, sino lógicamente da un miedo pasar a otro portal, pero cuando te das cuenta que es solamente un pasito. Imagínate, hemos vivido unas 400 vidas aquí, sabemos que nos vamos a ver en la siguiente, es solo una puertica por la que uno pasa a otra dimensión. ¿Vamos escogiendo lo que viene? ¿Escogemos la familia, escogemos lo que tenemos que vivir? Sí, hemos llegado acá a la tierra en grupos de almas que tienen una misma misión. Entonces, o eres, es tu padre, es tu hijo, es tu abuela, uno ve cuando va atendiendo a las personas que siempre. Y si no vas aprendiendo la lección en una vida, la repites en otra, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, un niño con autismo que estamos atendiendo, ha tenido vidas pasadas con su mamá, lleva unas 10 vidas con su mamá y no han aprendido la lección de desapego. Entonces vuelven y viven lo mismo y vuelven y repiten y vuelven y están hasta que generas conciencia y desbloqueas el apego, desbloqueas la emoción y ya se terminó de vivir ese asunto. Porque es uno mismo el que busca todos esos retos que te pones precisamente para evolucionar espiritualmente, para ganar conciencia. Entonces uno escoge sus padres, los hijos lo escogen a uno, escoge sus parejas, precisamente qué es lo que tienes que aprender, ¿no? De hecho los hijos todos son espejos de uno. Entonces las personas que tienen más hijos, pues imagínate todas las lecciones que tienen ahí por aprender, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi hijo? Pero más es, ¿qué es lo que tengo que aprender yo? ¿Qué me lo está mostrando mi hijo? Todos son espejos. Ya. Marta, una persona te consulta y de acuerdo a lo que ves, ¿se le hace la terapia? ¿Cómo se hace la terapia regenerativa que me decías? Terapia genética regresiva, se hace una teleconsulta, porque como esa energía no se necesita verla físicamente, se está haciendo por una plataforma virtual. Y en la teleconsulta estamos, yo tengo un grupo de terapeutas, ahí estamos todos y empieza a mirar cada uno, esta persona tiene preocupación acá, empezamos primero a mirar el campo emocional. Campo emocional, acá tienes una preocupación, acá tienes un miedo a sufrir, acá no ha cerrado el ciclo con alguien, que entonces ya una vez uno le hace una, medimos las unidades bovis, que son las unidades de energía de esos campos sutiles, que deberían estar entre 8.000 y 9.000 bovis, para estar en una zona bioenergética saludable, evitar enfermedades, evitar virus, y la idea es mantener a los pacientes en esa zona, pero normalmente llegan en 4.000, en 3.500, muy cargados de emociones. Y se le explica a la persona que tiene, mira, acá está acá, de pronto tu papá falleció, está acá, no ha cerrado el ciclo, se mira la parte física y la parte espiritual. Cuando hablamos de la parte espiritual, a veces es un término que se confunde, se piensa que es como muy de la religión, pero la parte espiritual, como te digo, hay entidades, hay espíritus, a veces hay ataques espirituales por envidia, por rabia, o espíritus que vienen de vidas pasadas. Es otro mundo, es otro mundo, pero es el lenguaje que hablamos siempre, porque es que no los podemos evitar, es algo que se ve en la energía de la persona. Marta, en algún momento me hablaste de cuántica, de haber tenido como acceso a la cuántica, ¿qué es cuántica? Cuántica viene de cuántos, que es una unidad de energía de la antimateria, como te digo, no solo somos materia, cuerpo físico, que es lo que trata la ciencia médica, a través de un examen de sangre, una escanografía, te pueden decir cómo estás, pero es que eso es tan pequeño comparado con todo el campo, con todos los cuantos que hay, entonces cuando vemos a una persona, no vemos la molécula o el átomo, vemos los cuantos, y cuando hablamos de los cuantos, trae toda la información tuya, ahí me puedes decir si tú fuiste hechicera, maga, si tú fuiste… Pido cita. Está muy interesante. Claro, porque es que ahí está la grandeza de la información, ahí empieza a haber una persona y se la empieza a convertir en varias personas, son como si tú fueras un programa y tienes varios programas ahí metidos, entonces yo a la vez puedo ser bailarina, pero también puedo ser médico en una vida pasada y es una combinación de todas esas, como si fueran obras de teatro que yo he vivido en cada vida, que es lo que hace… Representaciones de papeles representativos, ¿no? Sí, que es lo que hace parte de ti hoy y también eres parte de tu familia, entonces tienes a un hijo que está sufriendo, que te está bajando la energía, tuviste un aborto, tuviste… Y todo eso eres tú, en la medida que tú puedas ser responsable de tus emociones, de tus pensamientos y de tu energía y te hagas responsable, que ese es el nivel de conciencia, pues puedes evolucionar. Bueno, pero esos cuantos que tú dices, esos… Esa es la antimateria. Listo. ¿Cómo… ¿Cómo…? ¿Por qué no se había visto antes o por qué se ve ahora? Toda la vida se han visto, sino que se han visto… Es decir, no se habían estudiado a nivel físico, de ahí nace la cuántica, la cuántica es el puente entre la espiritualidad y la ciencia. Cuando tú unes espiritualidad con ciencia, da cuántica. Por eso hay muchos físicos que necesitan ver algo, demostrar algo que no están de acuerdo con la cuántica. De hecho, la cuántica tiene muchos rechazos a nivel del… Porque como es algo que se ve solo con meditación, no hay un aparato físico que yo te diga tantos, cuantos o tu energía… De hecho, la medición que hacemos de las unidades bovis de los campos sutiles se hace siempre con los ojos cerrados y con meditación y la terapia se hace con ojos cerrados… ¿Me vas a continuar esto ahorita después de comerciales? ¡Gracias! ¡Gracias! Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cable. Entonces, la cuántica es el puente entre la espiritualidad y la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Correcto. Porque cuando hablamos de espiritualidad, la gente en su idea que tiene la religión, las estampitas con el Arcángel Miguel, un altar… Resulta que eso no es espiritualidad. Espiritualidad son frecuencias, son vibraciones, son energías, son programas también. El Arcángel Miguel es una frecuencia, una vibración que lo vemos como… Es parte también de la energía del universo, así como los arcángeles, así como las galaxias, así como los planetas, las galaxias. Todo es parte del universo y todo se tiene en cuenta para la sanación genética. De hecho, cuando uno está haciendo la terapia y uno abre canales de conciencia, vienen a ayudarles, galaxias, planetas. Antes de llegar a esta Tierra, nosotros éramos un conjunto de códigos genéticos. Nosotros somos códigos genéticos. Entonces, vinieron… Es una combinación de varias galaxias. Vinieron los geolianos y pusieron las vías digestivas, vinieron los serelinos, las vías respiratorias. ¿Dónde aprendes eso? Es esa nación genética. Cuando habla uno de que somos seres cósmicos, no somos seres terrestres, solo somos cósmicos. Entonces, antes de venir a la Tierra, ¿cómo se configuró el humano terrestre? Con puros códigos genéticos que vinieron varias galaxias y te pusieron códigos. Entonces, es como ir a una vida pasada cuando fuiste configurada. Es lo mismo. Antes, hace seis años, cuando yo comencé a hacer terapia regresiva, reconstructiva, era hasta ahí, hasta vidas pasadas terrestres. Pero cuando conocí la sanación genética, entendí que me faltaba ir inclusive más atrás, a las vidas pasadas galácticas, porque es que somos galácticos también. Y antes de venir a la Tierra, tenemos intervenciones de otras galaxias también. Entonces, uno ve, si yo te contara lo que uno ve en el cuerpo, también hay intervenciones de otros seres que uno puede asustar. Yo a algunos pacientes les cuento lo que se ve, otros, no, 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 ni me cuente que ve. Pero hay mucha intervención galáctica también de seres que han venido a robar o experimentar, o a experimentar con nuestros genes y queda ahí la huella, queda ahí marcada. Y eso hay que desprogramarla también. Uno tiene que ir hasta allá para que haya de verdad un cambio definitivo, no solo en la parte terrestre, sino en la galáctica, porque somos eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos, cuando me preguntas de la cuántica, es todo eso. Todo lo que no se puede medir es la antimateria. Y eso solo se ve a través de una conexión. De hecho, toda la información que hay ahora, toda es canalizada, porque no hay otra forma, ¿no? No hay una forma de medirlo, no hay una forma de comunicarse físicamente, de medirlo con un dispositivo. Todo es a través de la meditación, cuando uno ve esas cosas, se conecta con esos planos de conciencia. ¿Por qué es tan peligrosa para los científicos? Yo creo que es más como el miedo que les da no poder controlar la información, porque un científico siempre está seguro de lo que hace cuando controla, y ahora hay mucho miedo, ¿no? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Esto sí será verdad? Yo creo que es más el miedo. Pero en el fondo, cada vez son más la ciencia médica que está involucrada. Es como la doble moral, ¿no? Entonces, yo no creo, pero en el fondo sí. De hecho, nosotros atendemos muchos médicos que saben que definitivamente por ahí no es, y que hay que ir a otros planos definitivamente para encontrar la cura o algunas enfermedades. ¿Qué le pasó al mundo con el coronavirus? ¿Qué fue allí? ¿Qué pasó allí en eso, Marta? Con el coronavirus. Es miedo. ¿Qué miedo? A ver, está entrando una energía por la corona. De hecho, coronavirus tiene que ver con chacra corona. Y si tú comparas el genoma del coronavirus, es igual al genoma del chacra de la corona. Es la lucha. Uno no habla entre el bien y el mal, pero sí es una lucha de conciencia. Lo que uno llama una crisis curativa. Cuando tú estás haciendo cualquier terapia alternativa, generas crisis. No es tan fácil como que yo me curo y ya, y salgo corriendo el otro día. Eso genera un choque, un choque energético. Entonces, cuando uno va en cierto grado de conciencia, el choque cada vez es menos, el choque es menos. Pero cuando a ti te entra un rayo de luz fotón a generar conciencia, y hay un golpe muy fuerte, el cuerpo no aguanta. A menos que tú generes conciencia, a menos que lo trabajes espiritualmente, ganando frecuencia, ganando vibración. Entonces, eso genera más miedo, y más miedo, y más miedo, y nos dejamos llevar por ese miedo. Pero como hablan, es más un trabajo, un proceso interno, que algo externo. ¿Qué tan peligroso es? ¿Nos asustaron más de la cuenta? Eso depende de cada uno. Bueno, pues yo siento que sí, ¿no? Eso cada uno como lo lleve, ¿no? Aunque yo siento que ya hay mucha conciencia. Yo siento que, claro, hay personas que lo llevan con mucho miedo, pero cada vez es más la gente que se empodera y que dice, no, no va a pasar nada. Y yo siento que, por ejemplo, en países como nuestro, como Colombia, el impacto fue mucho menor, ¿no? Y la gente está más tranquila. Así lo siento yo. Pero es un proceso, de hecho, Colombia tiene un buen nivel de conciencia comparado con otros países que son más llevados a la conciencia racional, a la competitividad. Yo siento que Colombia hizo un buen trabajo con el tema del coronavirus y el impacto no ha sido tan grande como se ha esperado. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? Estados Unidos, yo siento que es eso mismo, ¿no? Es un... se necesitaba generar más conciencia y se fueron mucho a esa parte racional, se fueron mucho a... perdieron la conciencia de alguna manera y tenían que... El golpe fue un poco más fuerte para ellos, es algo que los aterriza y les dice, vuelvan otra vez, vuelvan a su centro. Entonces, bueno, simplemente habrán unas personas que no pudieron hacer ese cambio en su nivel de conciencia y desencarnaron. Volverán ya con otro nivel de conciencia. Tuvieron que pasar por esa etapa de desencarnar para poder ganar conciencia. La cuántica se trabaja, está impregnada en todas las condiciones, en todos los elementos de la vida, de la condición humana, la cuántica. La cuántica es todo, todo. De hecho, ahorita los pilares que son la economía, la religión, la ciencia, la espiritualidad, todo eso es cuántica. En realidad, todos son programas y a lo que estamos yendo, poco a poco, a lo que vamos a llegar en la quinta dimensión es que eso, somos seres autónomos. La religión está dentro del ser, la economía dentro del ser, la política dentro del ser. Cada vez nos enganchamos menos con los polos, ¿no? Un partido, el otro, una religión, otra, porque no estamos siendo neutrales, ¿no? Entonces, en la medida en que cada uno se conecte con su interior, con su interior, con su propia religión, con su propio yo superior, ahí vamos a ser seres autónomos, neutrales, totalmente neutrales y nos damos cuenta que esos pilares solo existen en nuestra mente. Pero todo eso está dentro de nosotros, todo eso es cuántica también. ¿Cómo explicar el amor y la cuántica? El amor incondicional, pues dentro de este 3D, dentro de esta tercera dimensión, no es fácil sentir amor cuando hay tanto miedo. Pero poco a poco nos acercamos más a la idea del amor, el amor incondicional, ¿no? Pero el amor incondicional, ¿no estaría un poquito en contravía de la autonomía? Es decir, ¿estar al servicio de otros no es perder mi identidad? En la medida en que tú estés más conectado y tengas más energía para dar, tú puedes expandir más la conciencia. Entonces, no significa porque uno ayuda más, entre más energía y más conciencia tenga uno, esa es la forma de expandirlo. De lo contrario, te cargas con los problemas de otro, te enganchas con las cosas de otros. Bueno, dos programas y se nos acabó el tiempo y podríamos seguir conversando con Marta miles de horas más, pero muy interesante, la vamos a volver a traer. Pero por ahora, espero que tengan la inquietud, que sepa que hay maneras de mirar la vida diferente, que hay soluciones. Los procesos de conciencia siguen vigentes y lo que estamos viviendo es para eso, para despertar conciencia. Muchísimas gracias a Marta y a ustedes, que la pasen bien. 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 Marta y a ustedes, que la pasen bien.